Productores campesinos de todo el Valle del Cauca podrán darle un impulso a sus cultivos gracias al trabajo articulado entre la Gobernación, Infivalle y Finagro que permitirá otorgar créditos para fortalecer unas 5.000 hectáreas sembradas con productos como frutas, hortalizas y verduras de todo tipo. Queremos trabajar con alguna entidad que pueda darnos la posibilidad a los campesinos de hacerles créditos a tasas muy bajas. Poderle concurrir con recursos para la asistencia técnica, para el desarrollo de proyectos que tengan garantizada su comercialización y sobre los cuales también pueda aplicarle un incentivo de capitalización. El trabajo conjunto también incluye líneas de crédito para los entes territoriales que busquen mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan en las zonas rurales. Para maquinaria amarilla, para vías terciarias y demás que se va a manejar tanto para la gobernación como para los municipios. Sumado a las líneas de crédito que se otorgarán a los productores campesinos, el gobierno del Valle se sumará con la entrega de tecnología que les permitirá tecnificarse. La gobernación del Valle junto a las alcaldías, la fiscalía y las comisarías de familia de Cali, Buenaventura, Candelaria, Jamundí y El Cerrito continúan trabajando para fortalecer la ruta de atención a personas víctimas de violencias basadas en género. Tendremos a los comisarios y comisarias de la zona sur y los secretarios de gobierno. Todo esto para actualizar desde la articulación que tenemos con la Fiscalía General de la Nación, actualizando la norma de las comisarías para que puedan ejecutar sus acciones en sus municipios, en su territorio y puedan ofrecer esa mejor calidad en la atención de la ruta. Es un espacio muy enriquecedor para todas las comisarías de familia del Valle del Cauca, toda vez que nos permite articularnos, ampliar nuestros conocimientos, podernos fortalecer entre nosotros y, cómo no, podernos actualizar en toda la parte normativa. Es decir, que es muy enriquecedor para todos los comisarios. Muy, muy importante. Hemos tenido normatividad actual que indica un cambio tanto en los procedimientos como en articulación, funciones y herramientas que requerimos para brindar la protección a víctimas de violencia en contexto familiar. Estos encuentros permiten mejorar la capacidad de respuesta para atender las víctimas de violencias basadas en género. Atención padres de familia y cuidadores. Desde este lunes, usted podrá inscribirse al Círculo de Cuidadores, una estrategia de la gobernación del Valle del Cauca que le apuesta a la crianza amorosa y los entornos sanos para los más pequeños de la región. El Círculo de Cuidadores es una estrategia con la que tratamos de fortalecer la relación padre-hijos en la crianza. Lo hacemos en todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, lo hacemos en coordinación con las direcciones locales de salud y lo que tratamos es de trabajar una crianza alejada a la violencia con el respeto que deben tener los hijos a los padres y a la autoridad, pero también de la autoridad y de los padres hacia los hijos. Talleres lúdico-prácticos sobre cuidado, la educación y la crianza en valores hacen parte de esta estrategia. Están invitados todos los padres de familia interesados a inscribirse en las direcciones locales de salud entre el 15 y el 20 de julio. Para inscribirse, los interesados solo deben acercarse a la Secretaría de Salud del municipio en el que residen y ponerse en contacto con la persona encargada de salud mental para ser incluido en el Círculo de Cuidadores. El deporte llegó por casualidad a la vida de María Luceli Murillo, hoy atleta en lanzamiento de jabalina oriunda de pradera y deportista del Valle Oropuro, que ha obtenido varias medallas y reconocimientos en su vida, que considera que al llegar a los Juegos Olímpicos es uno de sus mayores logros. Para este París 2024 estamos súper bien y de verdad que sí sorprendimos en el mundial. Estamos como con esa motivación, como que esa gana de ya estar ahí y como que ya quiero lanzar, ya quiero ver ese lanzamiento tan esperado. A pesar de una lesión en el tobillo, logró una buena participación en los Olímpicos de Tokio 2020, pero ahora sueña en llegar al podio en París y seguir sacando adelante a su familia. Mi mamá siempre ha estado ahí apoyándome, motivándome, al ver que mi mamá trabajaba sacando arena en el río. Yo decía, si yo llego a coger alguna medalla nacional que me empiecen a pagar, yo con eso voy a empezar a ayudar a mi mamá. Esta atleta espera hacer historia en los Juegos Olímpicos París 2024, superando su marca, que actualmente están 62-72 metros, buscando romper récord, demostrando que el Valle es un paraíso deportivo. La convocatoria para el Premio Vallecaucano de Periodismo está abierta. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia. Si quieres postular tu trabajo, revisa las bases y completa el formulario en www.valladelcauca.gov.co. Somos un paraíso informado.